Música Especializada para directos electorales la FEPADE Estamos viendo varias actuaciones que todas ellas merecen quizás un comentario aparte No necesariamente una cosa va entrelazada con la otra Por un lado, yo no seré quien defienda la actuación del señor Escobar Quien fuera vocero y dirigente del Partido Verde Ecologista de México Hay acusaciones que pesan sobre él Denuncias que se presentaron incluso por el Partido de Acción Nacional Por su participación en el proceso electoral pasado Y que ameritaron la intervención de la Fiscalía Especializada para delitos electorales Entonces, esa como cualquier otra denuncia tiene que seguir su curso Y la FEPADE está para conocer de estas denuncias Y procesar lo que corresponda a partir de averiguaciones previas Y que en su momento, si procede del ejercicio de la acción penal Lo haga en los términos que establece la Constitución y leyes aplicables Lo que es más allá, insisto, yo no seré quien defiende a Arturo Escobar Lo cierto es que sí considero que se tiene que seguir en este y en cualquier otro caso El debido proceso El debido proceso que a todas las personas en este país Les corresponde como un derecho humano fundamental Si has de enfrentar a la justicia Se tiene que hacer siguiendo los protocolos, los procedimientos Que la Constitución y los códigos preven Y en el caso del señor Arturo Escobar No tiene por qué ser la excepción Insisto, sin meterme al fondo del asunto Porque lo desconozco Pero si es culpable que pague por ello Si es inocente Y que se respete también el principio de inocencia Bueno, pues entonces que se proceda en consecuencia Punto número uno Punto número dos Entonces, sí considero inadecuado Que en este o en cualquier otro caso Haya filtraciones a la prensa Haya filtraciones a la prensa Sobre este tipo de consignaciones No solamente de la integración de los expedientes Sino de la consignación O la solicitud de que se otorgue O se obsequie una orden de aprehensión Porque se tiene que guardar la reserva y el sigilo necesario En procedimientos abiertos o en curso Entonces, en esa parte sí pienso Que es inadecuada la actuación de la Fiscalía Tercero Bueno, si la consignación como tal Pues lo que entiendo Que no se obsequió por parte del juez La orden de aprehensión solicitada Bueno, entonces lo que significaría Y a reserva de ver cuál sería En última instancia Si es que va a haber algún tipo Pues de petición de revisión Por parte de la FEPADE Estaríamos hablando de una Averiguación mal integrada Una integración indebida O inadecuada del expediente Que se consignó ante la autoridad judicial Que es otro poder Que es el poder judicial Entonces, en ese sentido Pues también Tendríamos que ver Qué fue lo que pasó Porque la combinación Entre una mala averiguación Una mala integración Una mala consignación Con una filtración Ya tiene un sesgo político Y eso no lo podemos aceptar Y eso no lo podemos aceptar Digamos, olvídense si este Del partido verde Del partido que sea Porque así como le puede pasar A este Que era subsecretario de gobernación En funciones Le puede pasar a cualquier otro político Entonces no podemos nosotros Por el simple hecho de ser del verde Que es así como el villano favorito No podemos por eso Festinar un procedimiento Mal integrado Entonces Habrá que revisar esa actuación Y yo por último Sí les quiero decir Que lo que me parece Ay, si lamentable Y si me considero Un perjudicado En esa parte Es que El señor Santiago Nieto Nunca nos reveló Ni nadie nos reveló Ni siquiera nuestro grupo parlamentario No sabíamos Que el señor era asesor Del grupo parlamentario Del PRD Yo de haberlo sabido Yo no hubiera votado por él ¿Por qué? Porque la independencia Del fiscal No solamente tiene que ser Respecto Del gobierno en turno La independencia Se tiene que dar Respecto de partidos políticos Grupos parlamentarios Que pudieran incidir En la determinación De sus actuaciones ¿Sí? Entonces Sí me parece Que en todo esto La combinación Es muy mala Esta combinación Es muy mala Aunque insisto No tiene que ver Directamente una cosa Con la otra Si el señor Arturo Escobar Es culpable Que pague por ello Pero que eso No signifique Que se pueda violentar El debido proceso Ni de él Ni de nadie Y en todo caso También se tiene que respetar La reserva Y no revelar No filtrar Los medios de comunicación Procesos que estén en curso O acciones que se vayan a tomar Como es la solicitud O la consideración De un expediente Y la solicitud De que se obsequie Una orden de aprehensión Pero sobre todo Si alguien Aspira A tener una La representación social De algo tan importante Como es la titularidad De la FEPADE Si debió De habernos informado Que tenía Esa vinculación Profesional Directa De negocio Económica De subordinación Con un grupo Parlamentario Dentro del Senado Porque eso Naturalmente Cambia la percepción De él Como aspirante No quiero con ello Decir que no sea capaz Pero naturalmente La característica fundamental Que debe tener De independencia De imparcialidad Un fiscal De esta Estatura Pues entonces Al menos Se pone en tela de juicio ¿Caería obviamente En conflicto de interés Como lo han estado señalando? Pues puede ser Pues puede ser Porque entonces Estás atendiendo más A un interés De carácter político Que al rigor Técnico De imparcialidad Que tiene que Caracterizar Pues una fiscalía Como la FEPADE Entonces Insisto La combinación Es mala Sobre todo ahora Que pues Tenemos noticia De que no se obsequia La orden de aprehensión Entonces significa Que no está Debidamente documentado No existen los elementos O las pruebas suficientes En el caso Al menos en esta Primera instancia ¿No? Ya veremos Como Como seguramente Apelará La fiscalía Ya veremos El resultado final Pero insisto Distingamos una cosa De la otra En primer tiempo No nos informó Que era asesor Del PRD Mal Indebido Tanto de él Como de quienes Pues internan Los órganos aquí De gobierno De nuestro propio Senado Que nadie fue capaz De desvelar Revelar Conocer Y dar a conocer Esas circunstancias Segundo Filtrar Que se estaba haciendo Esta consignación A los medios de comunicación Y tercero Pues una mala integración No creo Que este sea El día más afortunado Para la fiscalía Dice que va a haber Una conferencia de prensa A la una de la tarde Por parte del propio Santiago Neto Veremos que dice Vamos a esperar Vamos a dar ese beneficio De la duda Pero estos elementos A mi como abogado Y como senador A mi no me gustan Y que conste Yo no seré quien defienda En lo personal Escobar Pero no Yo tampoco puedo Celebrar o festinar Que se pisoteen así Derechos fundamentales O procedimientos Sea Quien sea El personaje Que esté Involucrado No es un delito Y no será motivo Para pedir su remoción No, no, no Mire, no quisiera llegar Hasta allá en este momento No quisiera llegar Hasta allá en este momento Porque tampoco Conozco a profundidad Los pormenores Simplemente De la información pública Que está al alcance De todos nosotros Estos son mis primeras Apreciaciones o comentarios Yo no entiendo Ayer Pues Marcela Torres Peinbert Y Javier Corral Salieron a hablar A nombre del grupo parlamentario Ciertamente no a nombre mío Porque este tipo de expresiones No las consultaron conmigo Ni con, no sé Si con otros compañeros Pero yo creo que es indebido Que sale a nombre De todo un grupo parlamentario Cuando no todos estamos De acuerdo En esa misma En esa misma posición Este me lo permite Por último De mi parte Ayer el coordinador De los senadores del PIB También decía Que no Se podía Bueno Cuando menos tolerar Permitir que estuviera Alguien al frente De la fe Cuando Pues se sabe Que ha mentido Y que tenía que salir A sentir esto Bueno Vamos a ver Que dice la una de la tarde Vamos a esperar A ver que es lo que él dice Seguramente a eso se referirá Junto con el caso Concreto del señor Escobar Vamos a esperar La reacción Del propio Santiago Nieto Yo no tenía Yo no lo conocía En lo personal Yo cuando supe Que había Simpatía Por parte del PAN Y del PRD Para apoyarlo Dije bueno Pues entonces Es una buena noticia Porque va a tener Un equilibrio Una imparcialidad Tal Lo que nunca nos dijeron Porque si cambia Completamente la cosa Una cosa es que Vengas apoyado por Y otra cosa es que Cobres en No con Entonces si es otra Es otro tipo de relación Porque si se trata De persecuciones políticas Pues el día de mañana Nos toca a cualquiera De nosotros Que estemos buscando Alguna candidatura Algún puesto En fin De la elección popular Pues eso no está bien O sea no está bien Si nos estamos quejando De las cosas que pasan En Venezuela En otros países Si estamos avanzando En materia de derechos humanos Y del debido proceso Y tal Caramba No podemos festejar Insisto Por más adversarios políticos Que seamos No podemos celebrar Que se violen Los derechos humanos Fundamentales Ni el debido proceso De nadie De absolutamente nadie Ni que se viole El principio de inocencia Y por lo tanto Pierde la actividad Para procesos electorales Es ese Mira A mi lo que más me preocupa Es que Él En su Es un poco lo que Ocurrió con Lorenzo Córdoba En su momento Con aquellas grabaciones Y tal Que pudiera quedar Tocado Que pudiera quedar Sin la fuerza necesaria Para conducir ¿Sí? Para conducir Esta Esta Función Pero yo no podría decir En este momento Que es lo que va a pasar ¿Sí? Que es lo que va a pasar Así que Vamos a esperar A ver que dice A la una de la tarde Y quizás después de ello Podemos tener una siguiente plática ¿Sí? Senador, te la gracias Muchísimas gracias a todos Gracias, senador Gracias